Con buenas noticias. Las buenas noticias es justamente la presencia de nuestro vicegobernador aquí en la sede del albergue de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones con un trabajo de enorme sensibilidad a través de la vicegobernación. Se llevó adelante la adquisición de insumos que van a ser dirigidos a las escuelas de adultos, a los centros de formación profesional, todos aquellos que tienen que ver con la orientación en el diseño del vestido, corta y confección, como le decimos nosotros, y que estos insumos consisten en telas de excelente calidad, de hermosas texturas, colores, porque desde estas escuelas se realizan no solamente las prácticas profesionalizantes, sino que además también se brindan servicios sociales a nuestra comunidad. Es decir, por ejemplo, una de las escuelas de adultos realiza todos los que son ropitas para bebés o ropitas infantiles y se llevan y se entregan en hospitales, en hogares, en centros de día. Es decir, todas aquellas que a través de este trabajo territorial que se realiza también desde la UDPM se acercan, nosotros tenemos un equipo que es Adomi Solidaria, y toda esta producción se acerca a las familias y a los hogares que están con necesidad. Entonces digo, esfuerzo compartido, esfuerzo compartido y la sensibilidad de nuestro vicegobernador, que también moviendo mucho con su equipo esa gestión permanente de cara a la sociedad, esa cercanía que planteamos, eso que nosotros decimos, esto es el misionerismo, ¿no? Juntos buscando siempre respuestas para la gente que lo necesita. Las escuelas abriendo su corazón otra vez, a través de estos talleres y de estas futuras profesionales que brindan desde estas prácticas el desarrollo de estos materiales y de estas herramientas y de estas ropas, de estos insumos que después llegan a quienes necesitan. Entonces es como una, como digo yo, es como una rueda, siempre positiva, siempre con buenas noticias, con mucho corazón en estos tiempos tan difíciles. Marilu, me gustaría también preguntarle, aprovechando la oportunidad, el tema del pedido de paritarias, cómo va esa cuestión. Justamente, ustedes habrán visto declaraciones del Ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán, lo hemos charlado en muchísimas oportunidades con el gobernador de la provincia, con el vicegobernador, hablando sobre la situación que tiene Misiones, cómo seguimos enfrentando en una, Misiones, además que ya ha presentado su proyecto de presupuesto de cara al año próximo y que tiene siempre la educación al tope de la agenda, con siempre el 30% destinado a educación, además de un fuerte sentido social, a la distribución de ese ingreso, ingreso que se ve impactado por ser de algunas maneras marginados, digamos, en la distribución federal de los recursos, por eso estamos planteando una reparación histórica, por eso estamos planteando la defensa de Misiones con Misioneros, de cara, también hablamos a las PASO y a octubre. Así que lo que estamos haciendo como sindicato, y que también lo trabajamos en forma conjunta, es un petitorio que está siendo firmado por todos los colegas de la provincia y que va a ser entregado a nuestros futuros diputados nacionales para que Misiones, en esa presencia y en esa banca nacional y en ese equipo nacional, tenga la posibilidad de defender los intereses de todos los misioneros y tenga también la posibilidad de discutir esa reparación histórica tan necesaria, porque de cada tres pesos que mandamos a la Nación vuelve uno, digo. Entonces hay una necesidad de seguir esta relación interinstitucional de trabajo para seguir defendiendo los derechos de los misioneros que tiene que ver con la escuela pública. No.